Vamos a contar el relato de aquel señor que jamás ha roto un plato Quiso la vida, pone zancadilla, amarrado a la camilla con mil aparatos Antes daba clase como Walter White, por culpa de un cáncer dijo a todo Va a ir de rendirse, na, iba por el plan B, tiene hogar y una familia a la que mantener Sube al furgón, prende el gas, y cuando se cocina todos quieren más Se abre el telón, la muerte a ras, la mafia adelante y el tiempo para atrás Se buja la vida con la metanfetamina mientras controla pierde Va a secar con el verde que pretenden cuando volte pende Si ya todos saben que el peligro gana siempre, siempre I am the one who knocks Vamos a contar el relato de aquel señor que jamás ha roto un plato Quiso la vida, pone zancadilla, amarrado a la camilla con mil aparatos Antes daba clase como Walter White, por culpa de un cáncer dijo a todo Va a ir de rendirse, na, iba por el plan B, tiene hogar y una familia a la que mantener Sube al furgón, prende el gas, y cuando se cocina todos quieren más Se abre el telón, la muerte a ras, la mafia adelante y el tiempo para atrás Se buja la vida con la metanfetamina mientras controla pierde Va a secar con el verde que pretenden cuando volte pende Si ya todos saben que el peligro gana siempre, siempre se empieza mas I am the one who knocks Doctor Black Doctor Black Doctor Black Doctor Black Doctor Black ¡Suscríbete al canal!